un mensaje que usted no lo va a olvidar entiendo que será de bendición es mi propósito que sea de bendición pero cuando usted lucha con demonios con demonios internos no siempre se recibe la palabra de Dios los demonios se mueven dentro del corazón de la persona cuando Esteban estaba acusado y él decía veo la gloria de Dios veo que la puerta de los cielos se abre y veo a Cristo a la diestra del Padre y eso es una gloria para nosotros y es una gloria para nosotros dar un aplauso al Señor de la gente pero el Sanedrín no lo miraba así pero el Sanedrín no lo miraba así el Sanedrín llegó al punto de apedrearlo el Sanedrín llegó al punto de apedrearlo el Sanedrín got almost to the point of stoning him hermano Reinaldo porque veía la gloria de Dios porque veía que el cielo se abría lo apedrearon ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ver la gloria de Dios? ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ver la gloria de Dios? recuerden que para ver la gloria de Dios hay un precio que pagar el mensaje que vamos a predicar esta tarde and the sermon that will be preached this afternoon will teach you listen at how your faith is measured according to the great of anointing that God has placed onto you you will receive o no recibirá lo que se va a predicar en esta tarde let me explain this to you brother desde el viernes from Friday yo he estado bajo un ataque de salud I have been going through a health attack speak of which this Tuesday estaré recluyéndome a un hospital I will be admitted into a hospital no sé si en un día o dos I'm not sure if it will be for one day or two pero lo que sea que Dios quiera however long thou watch a mí amen pero noté but I notice que tengo una serie de mensajes que Dios me ha dado that I have these series of sermons that the Lord has given me uno se llama esa armadura que tú tienes one is that weapon that you have you know what a weapon is en el libro de Efesios aparecen todas las armaduras de un soldado in the book of Ephesians you see all of them a soldier aparece un escudo it looks like a shield aparece una espada you see a sword aparece un capo protector you see a helmet aparecen los calzados de un guerrero you see all weapons of a warrior de repente usted ve un soldado así dentro de la iglesia and then suddenly you see a soldier like that within the church pero yo quiero que usted le diga al que está a su lado ten cuidado que esa armadura be careful that that weapon no sea de otro it does not belong to someone else a lo mejor te dan un emprestado perhaps they loan it to you y déjame decirte aquí a la guerra y ya no te platican de mi déjame decirte aquí a la guerra let me tell you that in war tú no vas con una espada prestada you do not go with someone else's sword tú no vas con un escudo prestado you do not go with someone else's shield tú tienes que ir con la espada que tú conoces you gotta go with the sword you know la espada era diseñada the sword was designed de acuerdo a la estatura according to the stature el peso of the weight y de la capacidad del soldado and the capability of the individual perhaps you have a giant and what you are is a very small person perhaps you have a sword that weighs a lot and yet you're suffering from chronic anemia and in war you will fail it's just an introduction of that sermon there's another that says impide el milagro en tu vida impide the miracle of your life with secrets that are in you that one we'll touch on a little bit today but today's sermon tiene un tema extraño that's a strange that some heard in the radio station yesterday that title is you are filled with glory pero tu vives en fracaso but you live in failure come on gloria tiene que estar a su lado yo no te entiendo a ti another person I say I don't understand you porque tu vives con una gloria pero en tu interior but internally tu vives en un fracaso you are living in failure oye lo que dice la biblia me gustaría que usted caminara en este verso juntamente conmigo we would like for you to open the bible and use the Lord the Lord says call out to me clama me call out to me y el Señor y el Señor y yo te responderé y el Señor dice y el Señor diga conmigo yo te responderé say it with me I will answer y el Señor es muy importante que usted sepa que Dios nos responde y el Señor es muy importante que Dios nos responde y diga el que está a su lado a mi Dios me contesta no siempre me dice lo que yo quiero pero Jehová me habla díganme esa autoridad Dios me habla yo no creo en una iglesia que esté cubriéndose de miedo una iglesia que tiene al Dios todo poderoso al Dios que todo lo puede porque nosotros no tenemos miedo so we're not afraid diga el que está a su lado en mi no hay miedo tell the person not to see there's no fear in me sometimes I might stretch but that's only until I call out his name when my knees tremble the name of Jesus resolves it all say it with me Jesus say it with me Jesus if you don't receive strength al mencionar ese nombre Jesús there's nothing more beautiful than mentioning the name of Jesus en él hay sanidad en él hay poder en él hay poder en él hay poder en él está lo que yo necesito en ese nombre que se llama que se llama que se llama y yo te responderé y yo te responderé y yo te responderé oye a donde donde vive el mensaje de esta tarde y yo te mostraré y yo te diré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes que tú no sabes que tú no sabes que tú no sabes gloria a Dios aleluya otra vez cosas grandes say it again cosas grandes cosas grandes cosas grandes cosas grandes dificultades grandes dificultades que están alrededor tuyo que están en tu casa que caminan contigo que caminan contigo que walk with you que se acuestan contigo que están a tu lado que están a tu lado que están next to you y la Biblia dice que tú tú no lo conoces and the Bible says that you do not know el carácter de este mensaje o el carácter de este mensaje es descubrir es descubrir es to discover la verdad y secreto que vive en ti the true secret that is in you nunca en mi vida he estado más seguro que hoy never in my life I've been more sure that God will speak to your life that God will enter into the depths of your heart vamos a descubrir los próximos we are going to discover the following it's in vogue in fashion it's in style for any moment decir que estoy en depresión to say I'm depressed diga conmigo reprendo ese demonio diga conmigo reprendo la depresión reprendo el estrés toda ansiedad se va a vivir all anxiety will lead my life yes all anxiety will lead my life yo quiero que la iglesia suma al nivel de este mensaje I want a church to go to the level of this sermon que yo le prometo que no me lo llevo para casa because I promise you are not taking it home with me hay mensajes que yo me lo he llevado para casa there are sermons I'm taking home with me le digo que este I say that this one that you have an appearance that's full of but you have a reality but you have a reality in failure upon failure pain upon pain anguish anguish to anguish and how good it is that what's happening here is not happening what happened yesterday it's that minutes before going into the cabin eso era devolver y devolver just regurgitating regurgitating y yo le decía señor yo tengo que hablar de este mensaje y cuando subí aquí pues tenía náuseas pero yo no siento nada ahora mi garganta y mi sistema ahora mismo está bien y si me lo pido hoy es donde Dios quiere hablar de tu vida me quiero despedir de usted porque vas a abandonar el estilo de vida hoy cuando terminemos hoy tú estarás en un nivel más alto you will be at a higher level en otra etapa en otra spiritual station si te dan oh gloria si te dan si te dan te dan si te dan si 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 te dan si te dan si si te dan si te dan en ti about that dark side of you there is a dark side of you that we need to discover if it's in your mind in your spirit or in your soul there's sadness that is in your mind there's others that are in your spirit there's other sadness that's in your soul this afternoon we are going to rebuke that which has persecuted you your whole life and then let me tell you this it is not one person alone it's all human beings all human beings that are present in this place and hear this sermon through social media you should comprehend that we all have the dark side of our lives tell the person next to you I know I have a dark side since you guys have said it tell the person next to you you have a dark side you have a side that you don't comprehend you have a side that reflects a mystery for you you have a part of you that terrorizes you when you feel that other person in you wants to come you are afraid of yourself that part that causes you pain causes you sadness you want to break away from that person si es así levanta su mano y diga ven la biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles y hoy vamos a hablar de estas personas en el capítulo 5 de segunda de reyes en chapter 5 of the book of kings second chapter second book of kings habla de un gran capitán we talk about a great captain un general entre todos los real entre todos los pre-capitanes a captain amongst all captains es la biblia que era el capitán del rey de Siria the bible says he was the captain of the king of Syria un hombre de éxito a successful man un hombre que era reconocido por todos a man recognized by everyone pero la biblia dice que a pesar de todos los éxitos a pesar de toda la estrategia de guerra despite all the strategies of war un verdadero guerrero a true warrior un hombre que había alcanzado el éxito en todas las cosas a person who achieved success in all things tenía una esposa maravillosa had a maravillosa tenía una familia extraordinaria had an extraordinary family su condición económica estaba intacta he was economically intact he was recognized in all parts of Syria pero la biblia habla que él tenía un secreto yet the bible says he had a secret él era leproso he was a leper 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 que conforme a los estudiosos que conforme a los estudiosos conforme a los eruditos to the erudites él sabía guardar con su vestimenta he knew how to keep that secret with his clothing underneath his wardrobe estaba su secreto was his secret dentro de su cargo protector inside his helmet estaba su secreto was his secret las llagas de la lepra stars of the lepra estaban cubiertas con oro were covered in gold la llaga de su lepra the scars of the lepra con la mejor vestimenta were covered with the best outfit shock the person next to you and say wait up el diablo no quiere que tu oiga este mensaje because the devil doesn't want you to hear this sermon meet the person next to you and tell him el diablo se está tocando su tío y para que no se ve that someone is touching or playing a violin so you can sleep people are looking for others that are sleeping in here perhaps it's you that was asleep me sorprende I'm surprised because the bible in the book of Leviticus chapter 13 chapter 14 chapter 14 chapter 15 chapter 15 dice que los leprosos says that the lepers estaban declarados in mundos they were declared out of the world I'm clean thank you they were not received in society IN TR harina